El licenciado Oscar Terraza, director de Defensa Civil de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, nos explica cómo se están preparando para actuar en caso de inundaciones, ya que en esta época del año comienzan las lluvias fuertes. Lo que estamos haciendo es despertando conciencia que ante un siniestro de la magnitud, algunos esperados como son los típicos de las estaciones, principalmente la de esta época, con el plan prelluvia, nosotros ya estamos anunciando, estamos en alerta, digamos, para prepararnos a intervenir en el hipotético caso que ya se produzca el hecho y por eso es que le hacemos conocer a la comunidad cómo principalmente Defensa Civil está llamado a organizar con todas las reparticiones del municipio principalmente, con las demás reparticiones como Defensa Civil de la provincia y la policía, bomberos, también del ámbito de la administración pública provincial, organizar, digo, en forma conjunta, mancomunada, cómo ayudar a nuestros vecinos que están pasando quizás un momento feo en estos estragos, en estas inundaciones, en estos hechos siniestrosos. Nosotros tenemos ya en épocas normales un relevamiento, como hicimos, de los canales de desagüe pluvial para que estén debidamente acondicionados, acondicionados para que en el momento que se produzca la lluvia haya un escurrimiento de las aguas sin que tenga que molestar a los vecinos que viven en nuestro municipio. Así la Secretaría de Obras Públicas tomó injerencia con el relevamiento al informe nuestro y está dedicándose, ya lleva varios miles de metros que están acondicionados y otros tantos que están en tareas de limpieza ya en la parte de las postrimerías. Esto hace también que nosotros hagamos un relevamiento de las zonas más vulnerables. Cuando hablamos de las zonas están incluidos los barrios y también las vías públicas, porque sabemos que hay lugares en la vía pública que cuando llueve la confluencia de las aguas hace que sean zonas inundables y que debamos ser precavidos para que evitemos algún tipo de hechos lamentosos. Estos sitios de la vía pública van a ser debidamente señalizados para que tanto el peatón como el conductor de tránsito vehicular tengan en cuenta cuáles son las zonas de mayor riesgo y de mayor peligro, como por ejemplo ocurre debajo del puente central Córdoba en la avenida 24 de septiembre, primera cuadra. Nosotros tenemos muchos barrios vulnerables. Quiero que la comunidad sepa que a veces una tormenta que ocurre en un lado termina afectando a gente que vive en barrios bajos, como el Alejandro Heredia, por ejemplo. Entonces, la lluvia esta llega a afectar porque los canales de desagüe están muchas veces al mismo nivel que las casas de esta gente. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir monitoreando cómo trabajamos con familias, con referentes que viven en cada uno de los barrios. Cuando nosotros monitoreamos telefónicamente, hablamos y ellos, los propios interesados, nos dicen cómo está la situación. Y cuando ven necesaria la participación nuestra, nos llaman, ahí ponemos en ejecución el COEN, el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal, cuyo presidente es el señor intendente, el contador Domingo Amaya, quien le habla, actúa como secretario ejecutivo. Y todas las reparticiones empiezan a tener un rol con el que vamos a asistir a esta gente. Le hacemos previamente una entrega de folletos donde la gente sabe que los que necesitan ser evacuados van sacando alguna prenda blanca afuera de su domicilio, con lo que eso nos indica en un código que necesitan la evacuación. Saben que debe cortarse el suministro de energía eléctrica, de gas si lo tuvieran, que no deben caminar en zonas donde está inundado, que deben tener los documentos protegidos en bolsas de polietileno, bolsas plásticas, los que están con medicamentos, tenerlo a manos, que como se va a hacer el corte de la luz eléctrica, tienen que contar con linternas, con algún tipo de aparato, o en el último de los casos, velas, que no sean de energía eléctrica, porque imagínense si esto ocurre de noche, lo que sería, un caos tremendo. Entonces, también tener a mano los números telefónicos. Hoy sabemos que los celulares llegan al alcance de todos, en toda casa, todo hogar, tienen. Entonces, es fundamental también tener a mano, no desprenderse de ello, porque el medio de comunicación nos va a permitir muchas veces ir en auxilio hacia quienes más lo necesitan y quienes más lo estén requiriendo. Nosotros, la Dirección de Defensa Civil, estamos haciendo una serie de campañas, sobre todo la parte de lluvia, que es lo que hace poco, por ejemplo, tuvimos la semana esta, un alerta meteorológico, todo el NOA. Por suerte, acá en Tucumán hubo chaparrones aislados, pero no podemos nosotros estar dependiendo un poco del azar, de la suerte o de la divina providencia. También debemos ser previsores, y es así como nosotros ya tenemos planificado, cómo hacer para atender a toda la comunidad en el caso que nos necesite. BST, Video Seguridad Tucumán, teléfonos 0381 156 429 007 o 156 090 223. Madernoa, melaminas, MDF, aglomerados, todos los colores, cortes de precisión en el día. Madernoa, avenida Juan Bejusto 1527, teléfono 428 2087, Tucumán. Master Group, Seguridad Privada, Marcos Paz 1777, teléfonos 4333 666 423 8095. No se asuste, no es un lobo común, es WOLF, el lobo de la economía. Los mejores precios en comestibles, fiambres, lácteos, bebidas y artículos de limpieza. Recibimos cabal social, visa social, tarjetas de crédito y débito. WOLF. FM Tiempo, 95.7 MHz, la radio que marca el ritmo de todos tus días. Estudio Jurídico Ignacio Colombre Garmendia y Asociados, San Martín 666, sexto piso, teléfono 0381 430 765. J&J Drugstore, de todo a toda hora. 24 de septiembre 1340, teléfono 424 0570.